Bueno pues chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos aquí a Garden Warfare 2 El día de hoy quería traer una partida más con la nueva habilidad que muchos de ustedes ya habrán conseguido Mediante esta aparición de Rooks, estamos hablando de El Compañero Loro del Futuro Sé que esta habilidad ya salió hace unas semanas, pero muchos quizás no la pudieron conseguir Porque no tenían las monedas suficientes o simplemente no se entraron de que había nueva habilidad Así que dije que quería traer una partida más aprovechando que está disponible de nueva cuenta Durante estos días en la tienda de Rooks, si no sabes que trajo Rooks, si no sabes que Rooks está en nuestro patio chicos Dejo en la descripción un video, un enlace a un video donde compramos todo lo de la tienda de Rooks Echamos un ojito y tal para que lo chequen Entonces, para aquellos que ya hayan conseguido esta habilidad o que recién estén entre que la compran o que no la compran Vamos a echar una partida del día de hoy Voy a llevar el Capitán Cañón que es un personaje buenísimo, un personaje bastante potente Ha recibido nerfeos, ya lo hemos comentado durante hace bastante tiempo Y bueno, a ver que podemos hacer, a ver si sacamos una partida bastante interesante Tengo todavía ganas de traer más épicas al canal Que ya saben que últimamente ha sido un poco complicado Pero voy a tratar, voy a seguir intentando Y bueno, sirve de que vamos utilizando esta habilidad lo más que se pueda durante la partida A ver que podemos hacer Venga, primera captura de jardín Increíble, este tipo de cosas son las que están pasando chicos desde hace como un mes en el juego Simplemente los jardines duran esto, 5 segundos Todavía ni siquiera llego yo al jardín cuando ya está todo capturado Es una tremenda locura Y bueno, esto es lo que nos hace difícil las cosas, ¿vale? Esto es lo que nos dificulta conseguir épicas Este tipo de cosas son las que dificultan sacar épicas Porque, pues venga, primer jardín, una kill, ¿vale? Primer jardín, una kill En otras situaciones donde a mí me gusta que los jardines duren En el primer jardín debería de llevar unas 20 kills, ¿no? O sea, así de entrada, para que fuera una épica Pero bueno, vamos a tratar de remontar esto como siempre Ya saben cómo funcionan las cosas Y bueno, sobre todo voy a enfocarme en la habilidad lo más que pueda Vale, me he sacado esto aquí porque creí que la carnívorera venía por mí, ¿vale? O sea, no por otra cosa Vale, me llevo esto por aquí Eh, eh, no me... Eh, what? Aguantó la explosión Y aguantó dos Dos cañonazos aguantó el guisante ese Increíble lo que ha aguantado En fin, vamos a sacar el orito por aquí, chicos A ver qué podemos hacer con él A ver si podemos sacar alguna kill Y miren, de entrada ya se los muestro un poquitillo El oro futurista en plan robot Está increíble la idea, me encanta Y a ver si podemos llevarnos algo Vale, primera kill con el orito, genial Más que genial diría yo Y a ver qué tenemos por aquí en el centro A ver si me llevo algo Vale, vale, júntense Eh, what? Ah, no, no No, no, lol ¿Por qué se tiró aquí? Lol Si vieron que yo le apunté al centro del jardín Y se ha tirado donde ha querido prácticamente Lol Se ha tirado donde ha querido, eh O sea, yo no le he tirado ahí, no sé por qué Le apunté a otro lado Y ha caído donde no Yo no le pedí Un poco extraño, eh No sé Bueno Por lo menos me llevan una kill previa Antes de esa explosión Más fracaso que nada Pero bueno La seguiré utilizando durante la partida A ver si podemos Sacar algunos buenos bombardeos Y todo el tema Eh, uy, uy, uy Uy, uy, uy Uf Vale Uy, al fondo hay cosas, eh Uy, al fondo hay cosas Uy, al fondo hay cosas Uy, al fondo hay cosas, chicos Vamos Defiendan un poco más Venga, defiendan un poco más Nah, pero defiendan un poco más ¿Qué está pasando con ustedes? Vamos Defiendan un poquito más Eh Uf, este guisante Cómo está aguantando Increíble, eh Ala, 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 ala ¿Y este? Eh Uf, se murió bien Lul A ver ¿Quién me está disparando? No sé quién me estaba disparando Sentí que alguien me estaba disparando Bueno, chicos Siete kills A ver si seguimos sacando más el lorito Los estamos atropellando muy fuerte Lo cual no me gusta para nada Ya lo saben Me gusta que puedan defender un poco más Y tal Que sea un poco más Más emparejada Ala, ala, ala Sesenta y cuatro Le acabo de pegar ahí, eh Sesenta y cuatro De crítico increíble El daño Que le acabo de hacer A esa pobrecilla Mazorca, eh Pero, pero insane A ver A ver si por aquí la encontramos Mírala Muerta Vámonos ¿Quién me está? No sé ni quién me está disparando La verdad No tengo idea Ni quién me disparó Bueno Ocho derrotados, chicos Ya vamos por la mitad de la tabla A ver si ya tenemos el lorito de nuevo Vale, ya lo tenemos A ver si lo volvemos a utilizar Venga, mira Además nos sacan el teleport Bien Creo que el teleport ¿Dónde está el teleport? Oh, sí, está aquí Bueno, quizás es un poco peligroso Tirarlo muy cerca de ahí Así que voy a irme un poco Hacia acá Para sacar el lorito Recomiendo cuando lo utilices Primero Esperarte unos segundos A que cargue el bombardeo Antes de acercarte a la pelea Porque si no te lo destruyen Muy fácil Y no te da tiempo Es bastante malo Morirte Sin tirar el bombardeo ¿Vale? Por ejemplo aquí Yo hice un poco de tiempo ahí Y ya lo tengo ¿Vale? Ahora sí lo puedo venir por aquí Y ahí en el centro lo tiro A ver qué pasa Vamos Oh, el daño que acabo de hacer ahí El daño que acabo de hacer ahí Chicos Brutal el daño que acabo de hacer ahí ¿Vieron cuántos números salieron? Hice muchísimo daño Es cierto que concreté solo una kill Pero El daño que hice ahí Bastante intenso Me encanta hacer así muchísimo daño En plan Joderles a todos la vida Ya nada más que Que puedan llegar alguien a limpiar Se ve bastante épico La verdad Muerto Vaya Trallazos que mete esta cosa Vaya trallazos que mete esta cosa Chicos Lo están viendo aquí Lo están viendo ahí Vaya trallazos que mete esta cosa Vaya trallazos que mete esta cosa Cuidado Vaya trallazos que mete esta cosa Locura A ver si me curo un poco A ver si me curo un poquito Vaya trallazos que mete esta cosa Vaya trallazos que mete esta cosa Mira eso Cuarenta y tantos de daño Ya tenemos el orito de nuevo Vale están defendiendo un poco mejor Vale están defendiendo un poquito mejor Vale bien me llevo uno más Uy Uy Cuidado con esa carnívora Uf muerta bien 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 Vale Sigo vivo Sigo vivo No Seguía vivo Vamos Me pongo en catorce derrotados Una guisentralladora me ha destruido ahí la vida Uh me reviven Uh me reviven Buena 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 ¿A la qué? ¿Hola? ¿Hola? Un envainado nos acaba de sacar ¿Me vuelven a revivir o qué? Ah pasó el científico por ahí Pero no ya no Venga vámonos Vaya trallazos mete esta cosa Eh bastante intensos Ya tenemos el orita de nuevo Vamos a volver a sacarlo por aquí Volvemos a aplicar la misma Bueno nos metemos por aquí Lo sacamos Damos una pequeña vueltecita por acá En plan para hacer tiempo Para que cuando lleguemos Ya tengamos el bombardeo Para tirarlo en el centro A ver Si me puedo ir por acá En plan así Ahí estamos Para tener un mejor ángulo Vale Esa mazorquilla ¿Cómo está aguantando? Uy 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 Cuidado 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 No tan alto No tan alto Porque si no te ven A ver quién se mete Quiero esperando a que alguien se meta al jardín Para tirarle esto Pero Nadie se quiere meter Vale ahí van Ahí van Vale ahí Momento momento Vamos Vamos ¡Wow! ¡El dayo! Vale concretamos una kill Concretamos otra kill Bien No me está dando Lo está fallando todo ¡Vamos! ¡Uf! Casi me llevo una más Bien 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 Ahora sí chicos Momento final Ya para capturar Vamos a meter todo el daño imposible en área Vale bien Eso los juegue muchísimo Eso los juegue muchísimo Eso los juegue muchísimo Mira Mira el daño Mira el daño Mira el daño Vale bien Se captura chicos Genial Vale Entramos con esto Lo activamos Vale Vamos Vamos Bien ¡Uhú! ¡Eh! ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Con todo! Vaya explosión Y vaya de todo Que acabamos de hacer ahí Vaya bucaque Que les hemos metido ahí Chicos Bien Nos ponemos ya por los 19 Está bien Cuidado ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué me está pegando? ¿Hola? No tengo idea Que es lo que me pegó Un cactus Creo que fue Pero no sé de dónde Casi me mata No sé de dónde Pero un cactus casi me mata Bien Como decía chicos Hemos estado aplastando los jardines Súper rapidísimo Y venga Ya nos estamos recuperando Vamos ya por los 19 A ver si este jardín que viene Se nos presta para Para crecer un poco más Y venga Que el orito ya lo vuelvo a tener El orito ya lo vuelvo a tener Sería un buen momento Por aquí quizás En lo que acabo de hacer Eso no era Era esto de acá Bien Ahora sí Vamos A ver que nos encontramos Hacemos un poquito de tiempo Ya saben Por aquí en plan Un poquito por abajo Que no nos vean tanto Cuidado así Cuidado un poquito así Un poquito como que nos escondemos Y ya cuando estemos Pum Lo tiramos en el centro Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Sí Nos llevamos otra kill más Genial A ver si hacemos más daño Ese guisante de ahí Ya lo tengo en la mira Uf Voy a tratar de sobrevivir A ver si aguantamos una más A ver si aguantamos otro bombardeo ¡Vamos! Me llevo otra kill más ¡Vamos! ¡Nadie me está viendo! ¡Vamos! ¡Sí lo tiré! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Venga! Me llevo una más, chicos ¡Bien! ¡Woohoo! Hemos hecho bastante Con ese lorito, eh Un doble bombardeo Aguantamos hasta un doble bombardeo Bastante intenso Bastante, bastante intenso Bastante intenso, eh ¡Woohoo! ¡Esa explosión! ¡Woohoo! Se fue con un lorito, eh Se los dejé tocadísimos Y nada más se los llevó él con la explosión ¡Woohoo! Bastante loco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡No! ¡Venga, chicos! ¡Ya nos ponemos por los 23! ¡Y ya nos pasamos al tercer lugar, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! Salimos de aquí rapidito Cerca de que volvamos a tener ya el oro de nuevo, chicos Así que vamos ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Uf! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cerca del oro de nuevo, eh A ver si volvemos a utilizarlo por aquí Solo que quiero echar un ojo ¡Oh! Una vampira ahí Que ya estaba a puntillo Le echamos una manita A ese zombirito ¡No! Se lo comieron ¡Mira el daño! ¡Mira el daño! ¡Mira el daño! ¡Vámonos! ¡El daño! ¡Venga, chicos! Nos ponemos por aquí Sacamos un lorito más Hacemos un poquito de tiempo Como ya lo he dicho Por aquí atrás del árbol En plan así Un poquito Un poquitillo así Y dale Suficiente con eso En lo que me acerco Yo creo que ya está ¡No, no, no! Ya me vieron ¡No, no, no! ¡No! ¡Wow! ¡Lo dejé ir, eh! Había muchísima gente ahí ¡Ah, qué mal! Me confié, me confié Igual Igual tenemos mucho daño Para meter por acá ¿Y esto qué? ¿Hola? ¿Y este? ¿What? ¿Y este guisante? ¿Cómo pega, no? Bueno, ya lo han reventado ¿Me están reviviendo? Vale, me parece que me revive La cabrilla, eh Uy, no Al final Al final resulta que no En fin Vámonos, chicos Que solo queda un minuto, eh Para el tema de la captura ¡Uf! Vámonos Que solo queda un minuto Para la captura Vamos, 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 vamos A ver, un minutillo Quiero llegar por aquí A ver, a ver Hay que entrar, eh Hay que entrar Pero hay que ayudar Hay que ayudar, hay que ayudar A ver ¿Qué está pasando? Vale, bien Bastante daño Quitamos eso de ahí Vale, bien Entramos con esto Vale, entramos con esto Vamos Vale, capturamos, chicos ¡Bien! ¿Cómo está aguantando Este guisante? ¡Wow! ¿Cuánto aguantó? ¡Uf! ¡12 de vida! ¡En serio! ¡12%! ¡Nada más! ¡Uf! ¿Cómo aguantó Ese guisantillo, eh? Hasta el final ¡Eh! Esta chompera Esta de aquí La yeti, la yeti, la yeti Ah, ya está muerta ¡Eco, deco el frijol! ¡Bien! ¡Vámonos! Vaya, chicos Nos ponemos por el cuarto lugar, eh Solo cuarto lugar ¿En serio? Eh, cuidado Está no arriba, eh Nos quieren cazar Nos quieren cazar Nos quieren cazar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que sigue arriba, ¿no? No lo sé Ahí está, míralo ¡Muere, muere! Ándale, pues Ponte en guisantrelladora ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Bien, chicos! Ya nos ponemos por los 27 derrotados Estamos ya en cuarto lugar Falta un más ¡Eh! ¡Hala! Todo lo que hay aquí, eh Cuidado Uf, cuidado Hay un aguisantrellador ahí, eh Hay que reventarla No me ha visto No me ha visto ¡Bien, vámonos! Cuidado ¿Y este loco? ¿Y este loco? ¿Y este loco que se aventó con todo? ¡Uf! Cuidado Ahí viene otro más ¡Cuidado! ¡No! ¡No me alcancé a mover! Lo grité muy tarde ¡El cuidado! Venga, chicos Nos ponemos ya por los 30, eh Nos ponemos ya por los 30 Y este jardín que estamos actualmente Si nos dan el tiempo suficiente Podría ser buenísimo Este jardín es muy, muy, muy bueno Hay muchas posibilidades La gente se junta ahí demasiado El respawn está muy cerca del jardín Está bastante bien, eh Así que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Por cierto, no he sacado el oro, eh Voy a sacarlo aquí Voy a ponerlo por aquí Está bien Ahora sí voy a tratar de aguantarlo un poco más Para que no me lo destruyan Aprovechando que está la tormenta Está de nieve Vamos por aquí detrás Esperamos aquí un poquito Un poquito, un poquito Vale, suficiente con eso Y ahora sí entramos, eh A ver ¿Qué podemos agarrar por ahí? ¿Vamos? Nah, todo el mundo se alejó de ahí Qué triste Esta vez no lo calculé bien No tuve suerte a la hora de calcularlo Pero bueno, a ver si podemos llevarnos algo Nah, en serio Ah, es el lorito Es el lorito Es el lorito Me lo revientan, pobrecillo Está muy débil, muy débil A ver si hay suerte más para la que sigue De momento, vámonos ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo se salva la cosa esa, no? Vamos a quitar un poco de macetas Vamos a quitar un poco de macetas Dije, bien Oh, mira Oh, mira Dale bien No, no, no No No, 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 no ¿Es en serio? Dios, cuánto dura el pringue Dura demasiado el pringue Ah, esa chomper Me la vas a pagar Chomper, me las vas a pagar ¿Cuánto dura el pringue? Estaba yo spameando el botón del barril Para tratar de activármelo En cuanto se me pasara el pringue Pero no, eh Dura un millón de años Dura un millón de años Mira, mira Mira, ¿qué te parece eso, eh? ¿Qué te parece eso ahora? Dale, bien Eh Dale, bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Me voy, me voy, me voy No, me atoré aquí No puedo salir No puedo salir Ayúdame No, no pude salir No pude echarme para atrás Qué pena Venga, ya somos por los 34, eh A ver si se captura Yo creo que sí, eh Vamos, 50 segundillos 50 menos 45 Ya, vamos, 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 vamos Yo estoy metiendo mucha presión ahí Pero bastante Ahí viene, míralo ¿Dónde estás? Deja de joderme la vida ya Oh, ¿cuánta gente hay ahí? Oh, los han metido a todos Cañón Vamos 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 Oh, cañonazos Cañonazos con todo Vamos Métanse Oh, vaya locura, eh Revívelo, revívelo Claro que sí Claro que sí, campeón Revívelo No, esa vampire Cómo se cura, eh Cómo se cura Venga, chicos Llegamos a la fase final Con 40 Nos ponemos en los 40 Muy bien, eh Bien, bien, bien jugado Bastante bien jugado Diría yo A ver, qué pasa El problema es que el lorito Ya al final Ya no se puede utilizar muy bien, eh El tema de que el bombardeo Caiga en el techo y tal ¿Y este? ¿Y este valiente? ¿Y este valiente? Muerto Veo algo ahí Venga, me lo llevo yo Vámonos Vámonos, chicos Fase final A ver qué sucede Ya digo, el lorito Ya no es tan bueno por acá Por el tema del bombardeo Ya saben que se queda arriba Y pues Muchas veces Bueno, muchas veces se queda arriba Creo que hay partes que están Destapadas Pero casi siempre se queda arriba Un poco jodido el tema Gua, 64 de impacto Le acabo de dar a ese guisante Vaya locura extrema Vale, me llevo Uy, cuidado, eh Le metemos Y nos movemos Le metemos Y nos movemos Vale, bien Bien jugado Cuidado Nos ponemos por aquí Ay, ya le iba a explotar yo Qué mala suerte Qué mala suerte Vámonos Aquí sigue Aquí sigue este Míralo, míralo Por aquí va a salir Míralo, míralo Vaya explotada Que le acaban de dar Pobrecillo Ahí está la que me la debe Esa yeti Ven acá Tú me las debes Tú me las debes Tú me las debes Muere No, que me mató No, en serio Ya me iba a vengar De la yeti Chicos, 45 Vámonos 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 Que todavía podemos ser más A ver si podemos sacar Aquí el lorito Como digo, ya no es tan bueno Porque como ya no puedes Volar tan alto Primera y segundo Pues ya el bombardeo Mira, hay techo arriba Ya no caen Pero vamos a ver Si lo podemos utilizar A ver A ver qué pasa Mira, ahí está la yeti La yeti ¡Wow! Me acabo de vengar De la yeti Mira, por ejemplo Lo quieres tirar ahí Y mira, ya caen en el techo ¿Ves? O sea La mayoría de lugares Donde lo quieres tirar Caen en el techo Ya no se puede jugar muy bien ¡Bien! Me llevo uno más Pero aunque sea Mira, los disparos y tal Ya llevo algunas kills Haciéndole Haciendo con el intento Mira Ya me llevé algunas kills ¿Eh? Pareciera que no Pero mira Ya me llevé buenas kills ¡A LOL! Se lo destruí Cuando ya la iba a utilizar Mira, lo quieres tirar Por ejemplo ahí Nah, ya me lo destruyeron Y caen arriba ¿Vale? Pero pobrecito Cactus Sacó su bajito Y se lo Se lo destruí Con mi Con mi loro LOL Pobrecillo Venga, vamos Vamos chicos Que ya estamos en la parte final ¿Vale? Cuarta final de la partida Vámonos Vámonos A ver que pasa A ver Alguien me quiere destruir Con un fricolazo ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Estaba a punto de explotar No sé por qué volteó ¡Ah! Me mató el ¡Lol! Me mató el Cactus De hace rato Creí que el Aguizantoreador Había volteado ¡Wow! Les acabamos de descongelar Toda la base Pero todo Tenemos la testa activada Se acaba la partida ¿Eh? El Rey Yeti Casi está liberado Ya Se acaba la partida Chicos En breves No voy a llegar ¡Uy! Desactivaron uno Nada más Está bien Por mí está bien ¡Ah! Ese agente Está a un tiro Ese agente Está a un tirito Nada más Ese agente ¿Dónde está? Mira Que les dije Estaba a un tirito ¡Uf! No me alcanzo a matar ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Vámonos! Chicos Esta fue la partida Con el Piratilla Este está buenísimo Tiene un daño Bastante interesante Ya lo acaban de ver Y bueno El tema del oro Que era lo que quería utilizar Lo mayormente posible Tiene sus diferencias Respecto al anterior Lo quería traer Sobre todo porque sé que Muchos 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 No Vale No lo conocen y tal O no lo han podido jugar La habilidad O no saben que Hay nueva habilidad O que quieren comprarla Y no saben si sí o no Porque no están tan seguros Bueno aquí está una probadita De lo que es el oro Y bueno Fue una partida Bastante interesante Las primeras Los primeros jardines Lamento que no hayan sido tan buenos Ya saben Últimamente ha pasado este tema Pero Por lo demás El oro Ha hecho una muy buena actuación En esta partidita Nos terminamos llevando Uy nos quedamos a una de las 50 Vaya partida Pero bueno A pesar de eso Creo que estuvo Estuvo bastante bien Así que chicos Reventar ese botón de like Si quieren que traiga Alguna otra partida Con otro piratita Usando el oro y tal Y nada Déjenme en los comentarios Sus opiniones Activen la campanita De las notificaciones Como siempre Ya saben Yo me despido Como siempre Saludo a todos Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!